El vicecoordinador del Partido del Trabajo, mientras ajustamos las conexiones y el sistema para presentarles esta mesa de diálogo. Gerardo Fernández Noroña sube a tribuna. Esta es su participación. Muchas gracias, diputado presidente. En la legislatura pasada acordamos una reforma constitucional para revocar el mandato a quien ostentara la presidencia de la República. Y la oposición vino a tribuna a decir que el compañero presidente se quería reelegir. Así de mentirosos, esquizofrénicos, farsantes son. Para no ir más lejos, ayer en una reunión de trabajo con un extraordinario funcionario público que ha dedicado su vida a la salud pública del país, reventaron la reunión y se fueron a intrigar a los medios a decir que López-Gatell era quien había rehuido el intercambio y el debate, cuando nosotros no rehuimos debates nunca. Hoy Acción Nacional viene a tribuna hipócritamente a no reconocer que está en contra de una ley de discriminación y se va por veredas para decir que el procedimiento es una compañera de la oposición quien presentó esta iniciativa. Fue candidata de ellos en la alcaldía, Venustiano Carranza, y hoy vienen aquí y el PRD, que ya se dio cuenta que no es de izquierda, sólo le hace falta darse cuenta que son lambiscones de la derecha, viene aquí a ser la tarea más sucia, planteando una serie de mentiras sobre lo que vamos a determinar en un momento. La discriminación es una lacra brutal de la humanidad en pleno siglo XXI que debe ser erradicada de todos los rincones del país y de todos los rincones de la tierra. El racismo y clasismo que motiva permanentemente a la derecha es una de las formas más brutales e inaceptables de la discriminación, por tu color de piel, por tu orientación sexual, por tu credo o ausencia de credo religioso. En pleno siglo XXI hay gente tan ignorante todavía que cree que por su acumulación de riqueza es superior a otros seres humanos y esta ley lo que plantea es el concepto de discriminación en base a la Convención Interamericana, establece criterios sobre lo que es el discurso de odio, establece medidas de reparación y medidas precautorias y plantea una serie de decisiones que avanzan mucho en la lucha contra esta lacra que es la discriminación hacia los seres humanos. Nuestro país es una de las pruebas más brutales de esa discriminación que se manifiesta en la injusticia social y la bárbara desigualdad que existe a lo largo y ancho de nuestra patria. Ayer López-Gatell, para no ir más lejos, recordaba que la pandemia ha tenido un impacto bárbaro en la mayoría de la población por su pobreza, por su estilo de vida, como si la gente eligiera ser pobre, vivir en una casa sin nada, mal ventilada, alimentarse mal con estos productos que no son alimentos y que deberíamos ya por lo menos prohibir que se use el alta fructosa en su elaboración, porque es veneno puro, ya que el 77 por ciento de la población tiene diabetes, lo cual son también, diría yo, me atrevería a plantear otras de las formas de discriminación que vive la población sumida en la pobreza, en la desigualdad y en niveles terribles de ignorancia, porque le cerraron todos los caminos para adquirir educación y formación de conciencia. Así es que no me extraña que los paniaguados vengan aquí a oponerse a esta ley contra la discriminación. Dicen que van a votar en abstención, hombre, suéltense el pelo, voten en contra, asuman que son discriminadores, homófobos, racistas, clasistas, asuman que odian al pueblo. Y al PRD, ¿algún día les dará vergüenza del papel que realizan? ¿Algún día harán un análisis crítico de la acción miserable que representan en este Congreso y en la actividad pública del país? ¿Algún día reconocerán que hay 600 muertos que se levantan en su tumba para exigirles la traición al pueblo? Yo creo que no, pero yo seguiré recordándoselos cada que tenga oportunidad. Y me quedan 21 segundos para demostrar una vez más mi calidad humana. Hace rato dije que Jorge Romero era un presunto violador y no me refiero al coordinador de los diputados del PAN, que no está en esa condición y que por supuesto no fue el señalamiento. Hay que decir el nombre completo de ese diputado electo de Guanajuato que lastima, que avergüenza a las filas de Acción Nacional y de quienes hacemos política al haber drogado a una mujer y haberla violado, lo cual es un acto cobarde y canalla absolutamente repudiable. Muchas gracias por su atención, compañeros. Gracias. Me están reclamando que dicen ¿por qué tanta difusión de Gerardo Fernández Noroña? Y esta participación de Gerardo Fernández Noroña la retomé porque habla de cómo reventaron la reunión con Hugo López-Gatell en la Cámara de Diputados. Y señalo aparte, dice Gerardo Fernández Noroña, resulta, y fue ayer, que Movimiento Ciudadano reventó la reunión de trabajo con el compañero subsecretario Hugo López-Gatell y ahora salen a decir que fue él que lo hizo. Yo propuse que se suspendiera frente al rompimiento de acuerdos de la oposición. Era una reunión de trabajo donde las diferencias habituales se presentarían, pero Movimiento Ciudadano tenía interés de editar videos y sacar de contexto frases de la reunión. Con esa falta de seriedad no se puede trabajar. Mejor una comparecencia pública, la habrá. De hecho, yo fui quien propuse la asistencia de Hugo López-Gatell a una reunión de trabajo en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política, ante el planteamiento de Elías Lixa, que solicitaba un pronunciamiento por la presentación de la nueva variante del COVID-19. Hubo acuerdo unánime para la reunión de trabajo en la JUCOPO con Hugo López-Gatell, pero desde un inicio Movimiento Ciudadano Intrigado, sosteniendo que era una reunión secreta o a escondidas. Son una pandilla de farsantes. Y nada más para que quede claro que Hugo López-Gatell, y no estoy defendiendo a Hugo López-Gatell, estoy tratando de darle la información con la que cuento, el propio coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, escribió, dijo, no es un tema del subsecretario, para ser franco, es tema de nosotros. Rubén Moreira negó que la comparecencia de Hugo López-Gatell se haya suspendido porque él se negara a que lo grabaran, sino porque se trató de contrariedades en el formato. Pues ahí está el desmentido a Movimiento Ciudadano, que han estado intrigando en las últimas horas, y también desde el PRD, señalando que Hugo López-Gatell no quería que lo grabaran. Pero, pues ahí, ahí quedó la situación, y nada más la aclaratoria, para aquellos que dicen que yo estoy promoviendo a Gerardo Fernández Noroña, ahí está una situación que necesitaba aclararse en torno al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Bueno, ahora sí déjenme saludar.